aislamiento absoluto hoy vamos a hacer cuáles son los pasos para hacer un aislamiento absoluto que vamos a utilizar y para qué lo hacemos el aislamiento absoluto es una técnica que se utiliza para tener mejor visualización de la pieza dental o de las piezas dentales que vamos a estar trabajando se utiliza para endodoncia se utiliza en prácticas de operatoria o en restauraciones en pacientes hola futuros doctores y doctoras yo soy Dafne Paredes en este vídeo hablaremos sobre técnicas de aislamiento absoluto también lo que nos va a permitir el aislamiento absoluto es este evitar que caiga en boca algún químico o algún por ejemplo ácido o algún elemento pequeño que pueda ocasionar problemas al paciente el paciente va a poder pasar su saliva o este podemos trabajar con agua que vamos a necesitar y a utilizar primero este siempre trabajamos con guantes y lo que necesitamos para hacer nuestro aislamiento absoluto primero nuestro tipo donde vamos a trabajar y qué piezas vamos a aislar o separar nuestro kit de trípode tenemos los clans tenemos gran variedad de clans un hilo dental y nuestra es goma dique que vamos a utilizar para este paciente que necesitamos para el aislamiento necesitamos un porta clans este va a ser este es el instrumento con el cual nosotros tomamos un clan y lo llevamos a boca después tenemos un perforador de goma dique que tiene diferentes agujeros espacios de pequeño al más grande el más pequeño es para dientes anteriores sigue para caninos premolares y molares y tenemos arcos de jun tengo dos uno que es pediátrico o para caras o más pequeñas y el arco de adulto o normal siempre o antes de hacer el aislamiento absoluto se utiliza un poco de anestesia para no lastimar la encía del paciente pero en este caso no vamos a utilizarlo entonces lo primero que hacemos es seleccionar qué pieza vamos a utilizar sector anterior sector posterior o superior inferior en esta vez voy a utilizar el sector superior para un premolar la pieza 25 entonces elijo el clan voy a estar utilizando un clan número 207 que es para premolares la manera en cómo lo vas a realizar puede ser de dos maneras colocar primero el clan luego la goma dique y al final el arco de jun la siguiente sería este colocar el clan dentro de la goma dique con el arco y llevarlo directamente a boca una vez seleccionada ya la pieza si estuviéramos en un paciente revisamos y este podemos utilizar un pedazo de hilo y asegurar nuestro clan para evitar algún problema o que el paciente vaya a sufrir algún accidente en boca yo le hago un nudo para sujetarlo y evitar problemas después probamos y el clan encaja en boca la manera en cómo lo haces es sujetarlo en los agujeros y verificar que éste tenga apertura buscamos la pieza introducimos por si por parte vestibular y palatina entonces una vez que ya sabemos que el clan nos va a funcionar procedemos a puedes usar hacer el agujero con tu perforador si es que lo dominas perforas y si no también puedes colocar tu goma dique por encima usas un marcador y seleccionas la pieza que vayas a perforar si es que van a ser una dos o tres entonces marcas y con esta guía solamente perforas aseguras que estés en premolar el corte o la perforación debe ser limpia ya que esta no debe tener ningún tipo de desgarro sino cuando tú vayas a colocarla en boca y estirar esta esta gomita esta se va a romper y después coloco mi clan dentro de la goma me lo aseguro por las aletas y acomodo el clan como yo quiero que éste vaya o como debería ir tomo otra vez el portaclam y lo llevo directamente a boca vuelve a encajar entrar en la pieza y y colocamos si es que está excedente puedes hacer estos bolsillos para evitar también si es que vas a trabajar con agua que ésta escurra por el paciente o vayas a mojar al paciente después con una pinza o un explorador tienes que bajar las aletas que que quedaron porque ésta va a hacer que entre agua o que la saliva salga entonces simplemente o las puedes empujar con los dedos o las sujetas con cuidado para no romperla y la bajas igual aquí la bajas aseguras tienes el clamp asegurado y ya podrías trabajar en tu pieza eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya servido que aprendan a hacerlo de mejor manera que practique y que se le haga más fácil ya que muchos trabajamos o trabajan con aislamiento absoluto ya que una de las mejores maneras de tener y obtener mejores tratamientos mejor tipo de adhesión o protección protección nos vemos en los siguientes vídeos denle like al vídeo si les gustó compartanlo y no se olviden de seguirme en las redes bye do 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 draw Gracias por ver el video